¡Aplausos! 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 ¿Qué nos ha pasado? ¡Cómo hemos olvidado! ¡Aplausos! 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 que has dejado, quizá llegada la hora vuelvas a sentirte a mi lado, tantos sueños por cumplir sueños, algo más se ha de vivir, sí. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir, y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir, aquella vieja entreganja. Ah, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado, aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad? ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad? ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad? ¿Qué nos ha pasado, cómo hemos olvidado aquella amistad? ¡Oh! 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 Muchísimas gracias. La verdad es que estamos encantados de estar aquí entre vosotros, entre amigos, presentando nuestro último video. Muchas gracias. Presuntos implicados, su soberbio trabajo, Ger de Agua. ¡Oh! 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 ¡Oh!